Es una propuesta interactiva para que todos podamos participar y podamos estar también comprometidos con la memoria de San Juan, con todo lo que ha pasado en nuestra provincia, respecto a la historia y también con todo a lo que va a pasar, porque no hay nada mejor que dejar registro de nuestro paso por este mundo. Por eso vamos a tomar contacto con la directora de este museo para que nos cuente cuál es la propuesta para que la gente pueda participar y sumarse y poder estar presente en toda esta actividad que se está proponiendo. Muy buenos días, Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35, la saludan. ¿Cómo le va? Hola, sí, buenos días, Vanessa, buenos días, Jorge. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, les cuento, nosotros a partir del día de ayer hemos abierto esta convocatoria que está destinada a todos los ciudadanos vecinos de la ciudad de San Juan para poder donar fotos tanto familiares o fotos que tengan que ver con algún evento en relación a la ciudad de San Juan. Pero las familiares también son muy importantes porque, bueno, las acciones y las fiestas también familiares hacen también a la vida urbana y a la vida de nuestra ciudad. La donación la pueden hacer digital o se puede hacer física. para poder hacerla digital, lo pueden ingresar a la página del municipio, que es municipio www.sanjuan.gov.ar. Ahí pueden cargar, hay un formulario en el cual nosotros pedimos una breve descripción de la imagen a donar y si no pueden o no saben escanear una imagen, nosotros podemos recibirlos en el museo a través de turnos con todo el protocolo sanitario para poder ayudarlos a escanear o recibir las donaciones físicas. Bien. Cualquier consulta o duda nos pueden escribir también a nuestros correos, que es un museo urbano sj arroba municipiosanjuan.gov.ar. Bien. Natalia, y tienen que tener algunas características estas fotos porque por allí en casa habían fotos blanco y negro que nos sacamos enfrente a una plaza del departamento de Hachar, por ejemplo, están en blanco y negro y esa plaza, por ejemplo, ya no es lo mismo que era antes, ¿no? O sea, fue totalmente reformulada y por allí es una foto donde salíamos, no sé, los niños y los papás y detrás la plaza. No tiene que tener ninguna característica especial. No, no necesariamente, en general cuando la colección de un museo o los objetos que les llamamos nosotros museables, digamos, a partir de esa colección uno puede contar muchas historias, como por ejemplo la transformación de la ciudad o la transformación de la vida urbana en el transcurso de los años. Entonces, bueno, no necesariamente, por eso digo que a veces hasta una fiesta familiar, un cumpleaños o por ejemplo un festejo de carnaval de cuando uno era chico o cuando un paseo hacia algún lado, también hace y uno empieza a mirar distintos elementos de esas imágenes que nos cuentan micro historias que hacen a la ciudad. Exacto. ¿Cuántos años de antigüedad más o menos tienen que tener la foto o el elemento? No menos de 15, por lo menos. No necesariamente, también pensemos en que el registro de imágenes más actuales, también pensemos en crear una colección que tenga sentido a futuro, entonces por ahí imágenes actuales también nos va a servir para poder ya ir guardando y conservando esa memoria hacia futuro, ¿no? Pensemos en la construcción mirando hacia adelante, si bien, por supuesto, mientras más antigua mejor o mientras más vieja es la foto por ahí más rica a nivel histórico, pero pensemos que una foto de hoy puede ser muy rica a nivel histórico en el mañana, ¿no? Exacto. Pensaba, por ejemplo, una foto de una de las tantas veces que fuimos a la fiesta del sol en el parque, que fue hasta hace tres años atrás, por ejemplo. Exacto. Y eso hace también a la historia. Y ya no se hace más en el parque, o sea, ya es algo que pasó y que ese escenario ya no lo vamos a tener, ya no es igual. Claro. Se vive diferente. Claro, o en el mismo parque que ha sido remodelado, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Desde... Yo cuando era chica venía el trencito también del parque. Claro. Y o cuando existía la calecita americana, por ejemplo, que era como muy tradicional en una época festejar los cumpleaños en la calecita americana o en la misma calecita del parque. Exacto. Son microhistorias de la ciudad que por ahí no son acontecimientos históricos súper importantes, pero sí hacen a la vida urbana y a la vida de una ciudad y a lo que somos hoy en día y a lo que seremos mañana también, ¿no? Y sin duda la idea es ponerla en exhibición para el día de mañana pasado, cuando podamos disfrutarla, ¿no? Esa es la idea. Exacto. La idea es... En general los museos tienen colección, que la idea es por eso estamos formando, porque nuestro museo en este momento carece de eso, y con esa colección lo que se hace es generar distintas historias y distintas exposiciones y actividades que van a hablar de la vida urbana, ¿no? Que vamos o distintas miradas. Quizás no vamos a poder tener todo exhibido en el mismo momento. Esto va a ir rotando, va a ir cambiando, pero sí va a tener seguramente cuando tengamos nuestra página, va a estar ahí, va a estar toda nuestra colección para poder ser vista por todo el mundo, ¿no? Bien, buenísimo. Natalia, aprovechamos para consultarte. Ustedes, ¿cómo están desempeñando sus tareas ahora en este tiempo de pandemia? Bueno, nosotros estamos bastante puertas por ahora cerradas. Vamos abriendo con distintas acciones, como por ejemplo en esta oportunidad el tema de la donación. Estamos aprovechando estos momentos para trabajar lo que es la identidad de nuestra institución. Estamos participando de un programa de factoría, que es un programa a nivel nacional, junto con otros cuatro museos de otras provincias, en el cual estamos diseñando un espacio de interacción comunitaria para el año que viene, ¿no? Estamos, bueno, desarrollando, como te digo, muchas tareas de desarrollo, de internas del museo, para poder abrir las puertas con todo lo que podamos y de la mejor manera. Bien, ¿ya están en el edificio nuevo? Estamos en el edificio nuevo, sí, sí, sí. De hecho, si vienen a donar las fotos físicas solicitando el turno en la página web, nosotros los vamos a recibir en el edificio nuevo. Bien, ¿y qué tal el edificio nuevo? ¿Lindo? Con ganas de ir. Con ganas de estrenarlo así con la gente, ¿no? Con ganas de estrenarlo, sí, con ganas de poder que haya actividades y, bueno, de generar muchas cosas que seguramente generaremos cuando todo lo permita, ¿no? Bien. ¿Hay un plazo fijo hasta el cual ustedes van a estar recibiendo estas fotos, estos elementos? No, no, no le hemos puesto un plazo fijo. Esto es a partir de hoy, desde ayer, que esto no se va a cerrar. La idea es que eso, de hecho, sea un continuo crecimiento y que sea bien ágil y que en cualquier momento uno pueda hacer una donación. Sobre todo de imágenes, documentos, por ahora objetos no vamos a estar recibiendo. Si alguno tiene una curiosidad, igual nos puede consultar y nosotros tenerlo, si nosotros hacemos alguna exhibición en relación a esos objetos, que los podemos llamar, los podemos convocar, entonces los podemos registrar, pero por ahora no vamos a recibir objetos. Bien. Bueno, esperemos que tengan suerte con las donaciones y así de a poquito vamos conociendo un poco de la historia de nuestra provincia, ¿no, Natalia? Sí, sí, la verdad que estamos muy entusiasmados y esperando, bueno, y deseando en realidad que la creación y deseando la participación de la comunidad para que, bueno, yo estoy convencida de que nuestra creación, digamos, y nuestra colección tiene que ser una participación colectiva y no individual ni particular, sino que lo hacemos entre todos, que somos lo que hacemos la ciudad. Sin duda. Buenísimo, Natalia. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación con Canal 35 y seguiremos las instancias para ver cuándo ya podríamos ver toda esta colección y cuándo podríamos visitar, esperemos que pronto. Seguro, nosotros a medida que vamos a ir recibiendo, seguramente vamos a ir publicando en las redes del municipio de Cultura y Turismo para que vayan conociendo, seguramente vamos a ir dando a conocer todo lo que se va donando. Bien, bueno, muchas gracias Natalia. Muchísimas gracias Natalia. Que tengas un excelente día. No, gracias a ustedes. Bien. Natalia Asegurado, ella es subdirectora del Museo de la Historia Urbana.